Ante las diversas opiniones que se han generado en el país en la que se busca una salida a la crisis sociopolítica, en la nación debe de prevalecer el respeto entre los mismos nicaragüenses y después la confianza, dijo la opositora Marlene Chou. Primero debe prevalecer el respeto, eso es importantísimo, o sea yo puedo escuchar cualquier opinión en la que no estoy de acuerdo y tengo que respetar y yo voy a decir lo que pienso sin dañar, sin golpear, sin dividir. Todos nuestros pasos están hacia el consenso, el diálogo, que no tenemos cultura de diálogo, ya lo sabemos, y el respeto entre todos los nicaragüenses. Así va a ser un nuevo gobierno, así va a ser un Estado democrático como lo hay en cualquier parte del mundo. Chou afirma que los esfuerzos de unidad se están dando paso a paso. En realidad los esfuerzos de unidad se están dando paso a paso, todos los días, todas las fuerzas opositoras, sin distingo de religión o de partido político o de etnia, estamos enfrascados en hacer una auténtica unidad opositora en este año de elecciones. ¿Y cómo seguir? Pues yo creo que una de las maneras más importantes de seguir es tratar de cortar todas las informaciones falsas que se están produciendo para crear división. El hecho de que hay divergencias, el hecho de que hay distintas opiniones es muy positivo, es que a pesar la gente tiene el arrojo, el valor de opinar. Y eso es muy importante porque le sirve al criticado y hace que el que critica haga su práctica democrática, de expresar lo que siente, lo que piensa. Y de esa manera es que realmente se construye una unidad que permita entender las distintas posiciones. Noticias 12, Darlen Tellez.